Hola, vamos a hacer una breve introducción a tres términos que están íntimamente relacionados, profesionalismo, provisional y profesión. La frase de apertura es de Lope de Vega y dice ni el rey comería si el labrador no labrase. Con esto, bueno, pues entiendo que Lope lo que viene a decir es que todas las profesiones son importantes, no hay ninguna más humilde que otras y es muy importante algo que vamos a ver hoy, la especialización. Bien, los objetivos del presente polimedia van a ser tres. Identificar el origen de la profesionalización, distinguir entre figuras como profesional, trabajador o aficionado e interpretar cómo las competencias, actitudes y habilidades afectan al trabajo operativo. Para ello, lo veremos con los siguientes contenidos. En primer lugar, hablaremos de cómo surge el camino de la humanidad hasta llegar al trabajo, a la especialización y el tránsito necesario por el saber y su uso cotidiano. Hablaremos para cerrar el apartado de los actores, el cliente, el profesional y la sociedad. Bueno, con este gráfico que veis aquí, lo que se pretende hacer es una breve introducción histórica. En un principio, el ser humano no vive en ciudades, ni siquiera vive en aldeas, vive de forma bueno, pues nómada, buscando donde están mejores territorios de caza y donde aparecen las mejores vallas en los mejores momentos del año. Llega un momento en que ese mismo ser humano se da cuenta de que donde tira los huesos de las vallas van creciendo y que si cuida los animales, pues no le hace falta ir cazándolos, los puede tener en un corral. Empieza la especialización y empieza también la necesidad humana. El ser humano empieza a tener necesidades que antes no tenía. Esto se va haciendo cada vez más complicado y llegamos hasta tener hoy en día necesidades que hace unos años pues ni siquiera existían. Hoy en día hay gente que piensa que una pizza es una necesidad. Hace cien años en España nadie sabía lo que era una pizza. Pensemos, por ejemplo, en el aire acondicionado. ¿Quién soporta hoy un verano sin aire acondicionado? Hace medio siglo el aire acondicionado era casi casi un apartado de la ciencia ficción. Para llegar a este entramado, el ser humano ha tenido que especializarse. Ha tenido que ir olvidando esa idea de que uno lo puede hacer todo y encargarse de lo que cada uno sabe hacer mejor. En todo esto, pues tenemos que empezar a hablar de que cuando las cosas se van complicando y se van especializando, aparecen las especialidades y dentro de cada especialidad hay una parte de teoría y una parte de práctica. Una parte de la ciencia pura y una parte de esa aplicación de la ciencia pura. ¿Es necesario que un especialista tenga conocimientos tanto teóricos como prácticos? Es recomendable, pero no siempre tiene por qué ser así. Los ejemplos los tenéis en el aula. Tenéis profesores que saben mucho de teoría pero que quizá llevaron la práctica, pues no es lo suyo. Tenéis gente que trabaja con vosotros en laboratorio de prácticas que es muy ducho en las prácticas pero que sin embargo la teoría no es lo suyo y eso lo trasplantáis en la calle y lo encontráis también. Tenéis gente que son especialistas investigadores en ciencia médica pero que si ven la sangre a lo mejor se desmayan y gente que tiene una habilidad clínica muy elevada pero que no está al tanto de los últimos avances técnicos. Dentro de la práctica aparece un subconjunto que veis rodeado como las mejores prácticas. ¿Qué es eso de mejores prácticas? Pues las prácticas que están mejor hechas y que se antepone a lo que llamaremos la mala praxis profesional, es decir, hacer cosas mal que te inhabilitarían como profesional. Esto es lo contrario, esto te garantiza ser un buen profesional. El equilibrio entre las dos es la técnica, una buena técnica tiene tanto de teoría como de práctica. Fijaros que debajo aparece una balancita que dice praxis. Esta praxis está más inclinada por la parte de la práctica que de la teoría, evidentemente pues cuando más práctica es algo, más mejoras en ese algo. Bien, dentro de lo que es este maremágnum de la especificación aparecen distintos personajes, distintos actores que se suelen confundir pero que tiene cada uno sus partes diferenciadas. En el conjunto verde queremos representar los conocimientos. Bueno, pues alguien puede no ser profesional pero tener grandes conocimientos, son los amateurs, los aficionados. Un ejemplo puede ser yo mismo, yo soy coleccionista de monedas, tengo grandes conocimientos en un período concreto de la moneda española, el centenario de la peseta, de 1869 hasta que se va porque llega el euro. ¿Eso me convierte en un profesional? No, yo no me dedico a eso, además mis conocimientos están limitados a una zona muy concreta y bueno, pues me deja un poco al margen. Fijaros que también hay amateurs que no tienen por qué tener ningún conocimiento de la materia. Alguien puede coleccionar sellos porque le gustan los colorines pero no tienen ni idea ni de qué país proceden esos sellos. Por otra parte tenemos a la gente que se gana la vida con esto. Por una parte para los profesionales, esta es la parte más alta, gente que tiene pues sus conocimientos teóricos, sus conocimientos prácticos, gente que se solapa con los oficiales. Los oficiales, gente que trabaja en la materia pero que tiene digamos una categoría y un reconocimiento social inferior al profesional. Y en el último eslabón, incluso fuera de los conocimientos de la materia, tenéis a los trabajadores. Si hablamos de la construcción, por ejemplo, un arquitecto sería evidentemente un profesional y para ir al otro lado un trabajador sería pues el señor que está poniendo ladrillos, que a lo mejor es un buen oficial y se conoce su oficio y a lo mejor es alguien que acaba de llegar y lo único que sabe es poner un ladrillo encima de otro. Eso no le da ningún conocimiento en la materia volarte. Con este plano general lo que damos a entender son las interrelaciones que aparecen entre los agentes que entran en el juego. En concreto, el cliente, el profesional y la sociedad. Un cliente encarga un producto, por ejemplo, un cliente encarga un coche. Imaginemos que se hacen todavía coches a medida. Llega un profesional y hace ese coche, produce ese resultado y ese coche se lo entrega al cliente a cambio del dinero que pues se han pactado de forma previa para hacer el coche. Podríamos pensar que con eso acabamos, pero no. Hay otra gente por debajo, son ese grupo de villas people que veis como muñequitos, que es la sociedad. Esa sociedad influye tanto en el cliente como en el profesional como en el resultado, porque ese coche a su vez le va a afectar a ellos. El coche va a contaminar, el coche puede atropellar. Es lógico que la sociedad se defienda poniendo unas normas de circulación, poniendo unos límites de contaminación, etc. Aquí abro una primera pregunta. La pregunta es, vamos a interpretar este gráfico, quiero que lo interpretéis vosotros desde el punto de vista de las TIC, de las tecnologías de información. Quiero que le deis nombre y pongáis ejemplos a cada uno de estos agentes y a cada una de estas interacciones. Aparece el encargo provisional. Ese cliente como llega al profesional para hacerle el encargo del coche. Bueno, pues vamos a ver que hay tres barra cuatro formas de llegar a ese provisional. Por una parte el provisional, cuando le llega un cliente, puede aceptar o no. puede aceptarlo o no porque su ética le diga que eso no debe aceptarlo o puede no aceptarlo porque piense que es ilegal. Pero una vez lo acepta, tiene que reflexionar. ¿Cómo este hombre ha llegado a mí? Esta persona puede llegar a él, pongamos que alguien es un médico, alguien está enfermo, ¿por qué vas a un especialista concreto? Por el poder del experto, porque piensas que esta persona te va a sanar. Es la percepción que tiene sobre el profesional. Muy ligado está el poder de referencia, que es lo que te llega de los allegados, de amigos, de familiares que te dicen, hombre, ya que tienes que ir a un especialista en pulmón y corazón, vete a fulanitez que es muy bueno, que atendió mi madre y que lo hizo todo muy bien. El último sería el poder legítimo. ¿Por qué vas a ese médico? Porque es el que toca, porque es el que está en el puesto de la jerarquía oportuno. Porque voy a la seguridad social, y en la seguridad social me toca que me atienda este especialista. Habría un cuarto poder que aquí queda fuera, que es el de coacción. Es decir, si vas obligado a alguien, pues evidentemente, esto queda un poco fuera de la elección, no hay elección ninguna. Bien, me gustaría que reflexionaras con una segunda pregunta sobre esta coacción y le pusieras nombres y apellidos prácticamente, viendo titulares de noticias que has podido observar en los medios de comunicación. Centrándonos sobre el profesional, el profesional sería aquella persona encargada de realizar un trabajo y que debe tener una serie de competencias. Competencias que le permitan realizar su trabajo porque tiene conocimientos, habilidades y experiencia, son competencias técnicas. Porque tiene competencias sociales, de comunicación. Alguien puede ser muy ducho en la materia, pero después cerrarse y no saber hablar con la gente. También tiene que saber tomar decisiones y tener, evidentemente, su cierta independencia. Bien, este profesional ha adquirido esas competencias a partir de un proceso formativo, mediante otro aprendizaje o simplemente porque su contexto, sus compañeros le han ido ayudando. Además, estarán contrastadas mediante estudios regulados o incluso acreditaciones estatales, títulos universitarios, certificaciones del estado, etcétera. Esto se resume en este gráfico de aquí, donde tenemos las habilidades que llegan de la carrera, de talleres, de experiencias, las actitudes que vienen matizadas por los códigos éticos, los conocimientos que vienen de esa educación, de certificaciones, de formación en revistas, libros, etcétera, y que dan como base a ese trabajo operativo, creación del producto o servicio. Y con esto concluimos este polimedia, cerrando con las conclusiones que son las que veis aquí. Por una parte, el profesional es una figura que surge ligada a la evolución tecnológica humana. Hay distintos tipos de competencias, entre las que destacamos las técnicas y las sociales. Y por último, para, entre comillas, crear un profesional, tenemos que saber conjugar conocimientos, habilidades y actitudes. Muchas gracias por vuestra atención.